Hola gente de Youtube, aquí está otro día más de Sevista 87 con un nuevo vídeo y aquí estamos en un vídeo que no trata sobre juegos, ni en Formula 1 2014 ni en el P-2015 y bueno, pues, tras finalizar ya la temporada 2014, tanto los test, ya sé que han pasado dos semanas y ya ha acabado todo, perdón por las dos, pero he estado una semana con gripe y todavía tengo un poco de tos así que bueno, que este vídeo trata sobre qué me ha parecido a mí, voy a analizar cada una de las escuderías una a una, ¿vale? qué es lo que me ha parecido, bueno, vamos a empezar por la escudería más pequeña, ¿cuál ha sido? ha sido Cateran en la que en Cateran, pues, mucho no se puede destacar, ha estado tanto en Brasil como en Austin, no ha corrido por asuntos financieros, por problemas económicos y la verdad es que Cateran solo puede presumir de que ha corrido el Mundial 2014 excepto dos grandes premios, y es lo único que puede presumir que ha corrido eso, punto, porque ha quedado de los últimos parece que tendrá, parece que hay tres compradores sobre la mesa que quieren comprar Cateran el año que viene ya no se llamará Cateran, parece que se llamará Malasian Grand Prix así que parece ser que van a venir compradores muy potentes después, vamos a analizar la otra escudería, no es Marrusia, es Cateran Cateran no, es Sauber que este año la verdad es que Cateran Sauber ha asesinado muchísimo a muchas personas porque el año pasado el año pasado estaba luchando por los puntos yo lo recuerdo el año pasado que tenía muy buena velocidad punta sobre todo en eso que destacaba muchísimo pero es que este año ha tenido muchos problemas el coche, ha sido muy muy débil ha sido un coche muy flojo, en el que no tenía ni velocidad punta, era un coche muy pesado y ya es que este año pues Sauber ha sido una decepción muy muy grande y esperemos que en el 2015 pueda ser un coche un poco más competitivo porque este año no ha hecho nada de nada estas dos escuderías mucho no se puede comentar después, Marrusia Marrusia a partir de Xochinox después de Xochinox después de Xochinox a partir de Xochinox ya no corrió más y la verdad es que Marrusia para ella habrá sido la peor temporada de los cuatro años que llevan en la Fórmula 1 de 2010 será el peor año porque si no hubiese pasado Bianchi hubiesen finalizado su temporada lo más seguro en Austin pero llevaría el recuerdo de haberse llevado los dos puntos con Jules que desde aquí le mando un saludo a su familia porque a ver si se recupera pronto Jules y está mejorando es lo importante y que sigue estable entonces pues a lo que iba Marrusia pues en esta temporada lo único que puede destacar es que consiguió ese gran puesto gran noveno puesto de Jules en Mónaco ha hecho muy buena hizo muy buena temporada Jules y hasta hasta Japón vivió un sueño más Rusia y ya en Japón se apagó esa luz y vino un una oscuridad impresionante que Jules ya no lo volvieron a ver Jules se quedó en Japón y pues Rusia fue su último gran primo y en casa tuvo que abandonar a Mark Chilton fue una pena en casa y ahí fue el adiós de Marrusia que poco grande más tarde pues anunció su desaparición y ahora pues parte de la escudería como coches o cualquier cosa estaba en subasta perdón es que tengo todavía una tos impresionante bueno ahora vamos con el tema de una escudería que ha asesinado también muchísimo que es Lotus la que el año pasado y en 2012 estaba luchando por los podios quedó cuarto en el campeonato de constructores e incluso luchaba por victoria y tuvo victorias en 2013 Raikkonen obtuvo victorias en Abu Dhabi ganó no sé si fue en 2012 o 2013 pero sé que lo recuerde es que siempre estaba ahí luchando con los con los Red Bull y con los Mercedes yo creo que estaba incluso mejor que los Ferrari pero este año la potencia es Mercedes y Renault este año es una mierda se ha notado que el Lotus este año ha sufrido muchísimo encima sobre todo teniendo problemas económicos que al final parece que lo ha resolvido lo ha resolvido lo ha resolvido pero ha conseguido 10 puntos 8 de Grosjean que ha superado casi en todo en cual en cual y en carrera en vueltas rápidas a Maldonado que ha conseguido 2 puntos y fue en Austin que hizo un carrerón ahí los Lotus eh ahí hicieron un carrerón de verdad me lo pasé muy bien ahí bueno ahora vamos con Lotus pues ya no mucho más que decir bueno si que el año que viene montará motores Mercedes montará motores Mercedes y esperemos que por lo menos suponen que su objetivo es luchar con los Williams pero lo veo muy complicado que esté al nivel de Williams pero bueno Williams 2013 estaba en la mierda estaba era el tercer peor coche de la parrilla y mira ahora es este año ha sido el segundo el tercero mejor porque los últimos grandes premios ha sido el segundo mejor que el único que le ha plantado cara a los Mercedes después después cuál es tolo roso tolo roso no mucho que destacar siempre está en la séptima sexta posición ha conseguido unos treinta puntos creo que ha sido con Bernier que ha conseguido creo que 22 puntos 22 puntos pero Kibiat que ha conseguido 8 pues ha hecho una mejor temporada que Bernier ya que ha hecho muy buenas carreras bueno ahora vamos con tolo roso que hizo una temporada mediocre en general normal como siempre en la posición habitual de tolo roso y Kibiat que hizo una buena temporada superando a Bernier y pues al final ha ascendido a Red Bull ahora hablamos de Force India que la verdad es que no me he fijado mucho este año en Force India pero ha estado ahí luchando por los puntos tanto Sergio Pérez como Nicole Hulkenberg que al final parece ser que va a competir tanto en Fórmula 1 como en las 24 horas de Demands con Porsche así que pues doble piloto sobre Force India pues ahí es en esta posición un coche que está en la zona media que no es un coche ahí considerado entre los grandes ni un coche que sea malo como los Caterham o los Lotus un coche en zona media que puede luchar por los puntos una temporada normal o pero mejor que el año pasado después ahora hablamos de de McLaren McLaren Mercedes que este año ha estado incluso detrás de Ferrari y bueno pues McLaren comenzó muy bien el año con ese podio de Magnussen que quedó segundo creo traga de calificación de Ricky Ardo y tercero Baton pero a partir de ahí pues el equipo se vino abajo creo que tenía un motor no era el mismo motor que tenía Mercedes era como un poco con un poco más de retraso menos evolucionado y la verdad que se notó mucho porque los McLaren mmm sufrieron muchísimo este año sobre todo pero las últimas carreras han dado muchísima guerra y han estado por delante de los Ferrari han estado muy ahí muy arriba ahí en el quinto el sexto el cuarto y en Abu Dhabi lo hicieron muy muy bien los McLaren a ver ahora en la nueva era con McLaren Honda y con Fernando Alonso y Jenson Button que se confirmó ayer ahora ahora hablamos de lo que más ganas tenía de hablar la escudería Tiesto como le llamo yo el Tiesto que es un carro del día pintado de rojo y bueno que me parece la escudería Ferrari este año la verdad es que me parece una de las peores temporadas y de los mayores fracasos que se ha hecho en en Italia en la sede de Italia de Ferrari desde el principio ya se preveía que el coche era lentísimo era de los peores de la parrilla y es que Alonso ha salvado el culo a Ferrari de verdad ha salvado el culo a Ferrari este año porque es que si no no queda ni el 6 de verdad no queda ni el 6 en el constructor em en Australia pues el coche era una mierda mmm os acordáis de 2012 que el coche era lentísimo y no pasaba de Q2 pues este año ha sido así durante todo el año durante todo el año el coche ha sido así en 2012 tenía un punto muy fuerte que era es que el coche no tenía ningún fallo era muy fiable eh apenas creo que tenía mmm fallos de estrategia de paradas pero es que este año tiene el problema de fiabilidad sobre todo sobre todo en China Alonso quedó tercero mmm y después en Hungría hizo la mejor carrera que he visto yo de las mejores carreras que he visto yo de Alonso aguantando creo que cuarenta vueltas con un juego de blandos y aguantando y a Rosberg y a Ricciardo con dos cojones pero cuando cuando regresó de Spa cuando regresó tras ese mes de descanso ehh pues el coche no arrancó la parrilla de salida se quedó parado el coche y tuvo que salir de the pit lane cuando Alonso tenía una cuarta posición creo que mmm no se volvió a repetir más y yo creo que ahí Alonso hubiese quedado tercero incluso eh podría haber luchado por el podio seguro pero como siempre Ferrari tiene que hacer de las suyas y nada a tomar por culo y al final creo que quedó octavo si octavo después Italia que ahí se sabía que Ferrari iba a sufrir muchísimo porque Ferrari este este F14T creo que se llama mmm pues no corre no tiene velocidad punta aunque en Codemaster sí no lo entiendo pero eh Monza iba a sufrir muchísimo y se notó porque en carrera yo pensé bueno sale décimo noveno y yo creo que votará por un sexto o séptimo puesto y como mucho un quinto pero es que Alonso no podía ni Raycone tampoco porque es que Alonso estaba noveno no podía pasar del del séptimo es que eso era que Ferrari no corría nada para nada el coche ese desde Italia de empezar a llamar tiesto porque no corría y entonces reventó el motor y entonces pues ya en ese gran premio el jueves ya Alonso anunció que quería ganar si era con Ferrari mejor y si no pues lo haría con otra escudería pero que haría lo mejor para Ferrari y entonces a partir de ahí yo creo que Ferrari empezó a dar por culo a Fernando Alonso en todas las carreras en Singapur podía haber tenido el podio seguro pero un fallo un fallo en boxes pues destrozó las esperanzas de podio a Alonso y creo que quedó cuarto o quinto o sexto no sé después en Japón en la vuelta dos o tres un problema eléctrico Alonso abandonó estando en Setticard y perdón y nada después en Sochi en Sochi podía haber quedado Fernando Alonso cuarto incluso tercero porque estaba también con los más claros luchando una lucha muy interesante pero llega el pip stop y el tiesto como siempre la escudería Ferrari falla una parada penosa y Alonso pues queda sexto y a partir de ahí se repite sexto 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 y en Abu Dhabi pues quedó noveno y la verdad es que ha sido una de las peores temporadas para Ferrari en su historia me ha recordado esta temporada mucho a la de Alonso en 2009 en la que sufrió muchísimo y el coche era muy débil era muy flojo y Alonso ha estado siempre luchando por el quinto el sexto puesto excepto en China y en Hungría que tuve la oportunidad y quedó tercero y segundo pero en algunos grandes premios Alonso podría haber conseguido el podio pero por culpa del tiesto del Ferrari de mierda pues falló como siempre y Alonso pues quedó quinto sexto así que bueno después 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 de Ferrari va mmm Williams creo que sí no Williams no sí sí William Williams con una sola palabra lo digo sorprendente nadie nadie se esperaba que Williams evolucionase tanto yo esperaba que estuviese luchando con los force india eh con los McLaren pero es que ha estado luchando por victorias y por podios es que la mejor carrera creo que ha hecho este año ha sido em ha sido en Brasil con Massa que el público estaba con él es que Massa hizo una enorme carrera eh eh consiguió el podio se merecía mucho más pero es que hizo un gran trabajo Massa y Williams eh teniendo un drive through y es que remontó y lo hizo muy muy bien eh esa carrera Massa la hizo redonda eh remontando ahí y es que hizo un carrerón pero es que todo el año así mmm sobre todo en circuito en donde había muchas rectas ahí eh Williams era eh de los mejores coches con el Mercedes sobre todo Monza es que mmm luchó incluso con los Mercedes para la victoria y en Abu Dhabi es que Massa casi Massa se arriesgó e incluso puso la super blanda creo que para para luchar a la victoria con Hamilton eh las dos últimas carreras sobre todo la hizo muy bien bueno en general Williams hizo muy buena temporada sobre todo en circuitos donde había grandes rectas en donde se salió el ha logrado muchos podios y la verdad es que ha hecho muy buen trabajo este año Williams y se han merecido ese tercer puesto y nada muy buen trabajo y ojalá el año que viene estén ahí también después eh Red Bull que este año no ha sido el coche tan potente como el año pasado pero mmm ha estado ahí ha ganado ha ganado Ricciardo en ganó Ricciardo en Spa creo y creo que ha ganado más carreras pero ha hecho un buen año Ricciardo ha hecho un muy buen año eh ha aplastado totalmente a Sebastian Vettel y Sebastian Vettel la primera vez que no le dan un coche para ganar es un coche bueno pero no le dan un coche para ganar y se va ahí se ve que Vettel bueno no es un gran gran piloto como se refleja en sus títulos es que ha tenido un coche diseñado para ganar al igual que Mercedes y Ricciardo pues ha demostrado que es un buen piloto un buen piloto un gran piloto y y que ha conseguido ganar en en grandes premios solo recuerdo de Spa pero creo que ha ganado más veces y bueno ha quedado tercero en la clasificación Ricciardo y quinto creo que ha quedado Vettel eh ahora vamos a hablar de de Mercedes Mercedes se sabía que este año iba a ser el mejor coche que iba a ser el coche más poderoso y es que este año lo he visto incluso el coche más arrasado más arrasado el coche que más arrasado ha arrasado incluso más que Red Bull que en 2011 o 2013 y mira que en 2011 o en 2013 Red Bull se acaba un segundo a cada coche pero es que este año ha sido toda la carrera ganando toda la carrera ganando menos 4 o 3 siempre Hamilton Robert y es que aburría todo el tiempo es que yo creo que ni traían los CDs para poner los himnos de los otros equipos traían solo el himno de Alemania de Mercedes y el himno de Alemania también para Rosberg o el de Gran Bretaña para Hamilton y el de Australia para Ricciardo y ya está no traían mapos que decían para que vamos a traer si siempre ganan los mismos desde Australia pues ya comenzó la lucha sobre todo en Bahrein hubo una grandísima lucha entre Hamilton y Rosberg y hasta Spa ahí ya Hamilton y Rosberg pues se supone que en el motorhome discutieron y perdón se incluso se insultaron y ahí hubo hubo una relación muy tensa y hasta Abu Dhabi no se decidió y al final Rosberg tuvo problemas muchos problemas de velocidad y finalmente quedó fuera de los puntos y los ingenieros le dijeron que apagase que dejase aparcado el coche en algún extremo de la pista de Abu Dhabi pero él dijo que quería acabar la carrera que quería acabarla pese a dañar el motor pero eso es un buen perdedor sabe perder y está con la cabeza y es un gran perdedor es un buen perdedor porque tiene que estar orgulloso y con la cabeza alta de que ha estado hasta la última carrera plantándole cara a Hamilton que es supuesta yo creo que es el piloto más rápido y Alonso el piloto con más ritmo pero el que más rápido es yo creo que es Hamilton y es que Rosberg que nunca ha tenido la oportunidad de luchar por el mundial y en el primer y estando con Hamilton y soportando la presión desde Spa que está mirado a lupa con Hamilton es que ha aguantado muy bien muy bien esa presión sobre todo en Abu Dhabi que estuvo muy tranquilo aguantó la presión e hizo la pole mmm pero tuvo un error en la salida patinó demasiado y al final pues mala suerte pero fue incluso al podio a felicitar a Hamilton que hizo un muy buen año y así sí que sí que sí que deberían ser todos los pilotos uno como Jack Miller en Moto3 que lo vi que fue un mal perdedor que hacía corte de mangas a todo el mundo y Rosberg pues al contrario fue incluso a felicitar a Hamilton de que hizo un gran trabajo y que enhorabuena como tiene que ser como tiene que ser y bueno gente pues en general qué me ha parecido esta temporada en muchas carreras me ha parecido muy triste sobre todo en Japón me afectó mucho esa carrera sobre todo nos afectó todo lo de Jules porque estuve tres días pensando muchísimo en eso y buscando información y ahora por lo menos está en Francia en Niza creo y ya pues está cerca de su familia y y en su país y yo espero que se se recupere yo creo que al final se recuperará y y y ojalá sea así ha habido también carreras muy buenas como la de Bahrain y la de Hawkenheim también estuvo muy bien y no sé más que decir lo que creo que esas han sido las mejores o la única buena madre mía bueno ya no tendré que aguantar más mitos ya queda poco de vídeo y bueno gente yo creo que esto ha sido todo en este vídeo esta temporada les doy un 6 porque la verdad es que estos motores V6 al principio me ilusionaban pero después me he llevado una gran decepción no me ha gustado para nada esperemos que pronto en los próximos años se vuelvan los V10 que era lo que daba espectáculo a la Fórmula 1 y lo que era no estos motores turboalimentados que también están cargados por baterías esperemos que se vuelvan los orígenes y sin DRS y sin ERS y que sean coches normales y corrientes como tienen que ser y bueno gente esto ha sido todo en este vídeo comenta de forma libre deja un like si quieres y si quieres ver más análisis de la temporada 2014 o series de mi canal suscríbete y esto ha sido todo en este vídeo hasta luego